En tu boquita yo me enamore Y tu sonrisa me hace enloquecer En tu boquita yo me enamore Y tu sonrisa me hace enloquecer Ámame y bésame Y abrázame hasta que amanezca Ámame y bésame Abrázame hasta que amanezca Las horas más lindas las paso contigo Y soy como un niño que pide cariño Las horas más lindas las paso contigo Y soy como un niño que pide cariño Y pura resurrección norteña oiga Baila bonita Su, su, subele En tu boquita yo me enamore Y tu sonrisa me hace enloquecer En tu boquita yo me enamore Y tu sonrisa me hace enloquecer Ámame y bésame Y abrázame hasta que amanezca Ámame y bésame Y abrázame hasta que amanezca Las horas más lindas las paso contigo Y soy como un niño que pide cariño Las horas más lindas las paso contigo Y soy como un niño que pide cariño Sabor, 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 mami Pa'ca, pa'ya, pa'ya, pa'ca Y tú, que le mi resurrección Ámame y bésame Y abrázame hasta que amanezca Ámame y bésame Y abrázame hasta que amanezca Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, 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 baila